El máximo sonido El, 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 el inglesito Para la mera fama de Nueva York Que está con nosotros Con mucho cariño para Charlie Ruiz que hoy nos acompaña el día de hoy Ah, ese, 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 ok Puro, pero puro carnalito Eso Y todos mis carnales Con las manos en el aire Yes, yes, yes El inglesito Que baile, toda la banda Este tema quiero dedicarlo Para la cámara chambera Para mi carnal Tony Para mi carnalito Ah, hijo, mi hermano, me salvó la vida Me queré tirado De la aeropuerto y bendito Dios Lo digo con mucho cariño y agradecimiento Ah, mi gran amigo Desde la urbe de hierro La cámara chambera A sacar a las mujeres a bailar Que ninguna mujer se quede parada Y todos, todos, a bailar la cumbia Rubén León Sonido El inglesito Que veré mi canal es inglesazo Toda la fama de Nueva York Ahora Aniversario del famoso Charlie Ruiz Para Beto Rodríguez Toda la fama de Nueva York Mucho estilo Mucho sabor Cardalito 26 Reportándose Hoy con mi cerrobón Échale un inglesazo con procesador Toda la 26 Siempre en Brooklyn Barrio Ahora, güey Para mi hijao Ay, güey Sonido de la furia El marciano marihuanio Sonido chambaó Puro Astoria Queens En el número uno De los bellos La paz Hoy va a llorar y siempre Sonido El lindecito Siempre con el lindecito Beto Colines Charlie Ruiz Producción de Canelo Congo Latino Danny Records Aquel Dato Miguelito Ricardo Santiago Toda la mera Mama de Nueva York Sonido Stacy Que yo le trombón Para la famosa vejita La travesita Ahí te va el pedo La cámara Juanito Gracias Juanito Llegaron Todos los carnalitos 26 Desde Brooklyn Barrio Calentro 26 Carlos Carlitos Ese maldito Sanclavo Satanás Sacre Borde Chapuco El Pollo Picasso Ardilla Capiti Power Sider Sider Y el Sider Siempre con Rubén Número uno de los reyes La paz Rubén León Sonido Exitazo Porque nuestro mismo Que bonita rola Otro éxito Del inglés Hoy nomás que chula rola Ellos son Aquí hijo Titales en la cumbia Ramón Pérez Pinguercita de Huelo Lo que estás en las alturas Cuida todos los carnalitos 26 de todas sus travesuras Brooklyn Mario Guerrero Juanito Guadito Grafitti Sangre Cholo Porgui El Lison El Tigre Conejo Esponja Tigre Zorrillo Brother Puro 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 Cardalito 26 Brooklyn Mario Iglesazo Otra vez La de viejito Que suena bonito Del blog Venimos A Santa Lina Ya llegamos Hoy contigo estamos Toda la fama Nueva York Beto Polines Charlie Ruiz Congo Latino Tiguelito Santiago Catarín Leo Ortega Sonido Llamae Misterioso La fama nueva de Nueva York Mister Samba Marquitos El famoso Charlie Muchas gracias Inglesito Para Chucky Su esposa Teresa Ruben Es un hombre Inglesito Tu sonido Esta noche Llegaron Cardalito 26 Los más reconocidos La gente de Brooklyn Barrio Pura pero Pura pero Pura pero Pura pero Pura pero Pura 26 Jardito Brothers Shared Gravy Tigre Nena Lizone Terry Cholo Rocker Tito porque Jardito es el diablo Rocky Picoso Chamuco Pikachu Juanito Zorrillo La baila A ese Piche Zorrillo Terry Ponca Puro pero Puro pero Puro Canalito 26 Ingles 8 Que se oiga Número 1 De los Belles La Paz Rubén León Sonido Wey Wey Astoria Queens Todo Mamacita Que bonita Mujer 1 2 Y 3 Cardalito 26 Otra vez Mi Cardal El Reynaldo Ahí tenemos el inglesazo El Máximo Sonido El 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 Inglesito Para Jorge ¿Quién? El famoso Cadena Señor del Cielo Rubén León Sonido El Inglésito No somos una familia Mucho menos Somos raza loca Somos los padres Cardalito 26 Toda la vida loca Aguatepec Pueblo Mariano de Santa Cross Graffiti Sangre Sangre Cholo Sorrillo Aguedito Porgy Pollo Vamos Del Curioso La Cámara Chambera La Cámara Chambera Ay Mamacita ¿Cómo se llama el sonido viejo? Rubén León Sonido En Inglésito En Vivo Desde que te conocí Te amanece Y te has conocido Más grande Y luchó Te amanece Te amanece